aquí de nuevo con este colaborativo que me hizo favor de hacer mi amiguita ya has nice les voy a dejar el link aquí abajo para que visiten su canal ella hace unos diseños súper padres súper bonitos y la verdad es que es una persona maravillosa pues voy a ir cortón contorneando perdón la palabra mi ojito yo aquí estoy trabajando con esmalte semi permanente primero hice la base curé en lámpara y después empieza a hacer mi contorno yo cada vez que hago un trazo por ejemplo en esta ocasión que estoy haciendo las pestañas pues lo llevo a curar a lámpara tú lo puedes hacer con pintura acrílica con gel painting con lo que a ti te acomode yo aquí lo quise hacer con gel semi permanente ya que lo curé en lámpara voy a hacer el centro del ojito lo más redondito que se pueda yo quiero agradecer este colaborativo con mi amiga porque la verdad agradezco demasiado su confianza la confianza que tuvo en mí este es mi segundo colaborativo la verdad es que estoy feliz igual como siempre yo muy nerviosa al hablar porque siento que el vídeo me gana siento que no voy a poder decir todo lo que tengo que decir además yo soy muy merólico y quise ayudar mejor más bien grabar y contarles tantas cosas pero como verán les voy a seguir explicando cómo es que voy haciendo el ojito yo y con el gel semi permanente o los esmaltes hice un difuminado con el top coat o el transparente agarrando poco a poco los colores y los iba difuminando y solito se nivela ya una vez que termine eso lo mete a curar la lámpara y posteriormente le hice como un ahumado para darle sombra al ojo después lo el mismo procedimiento que le hice al centro también se lo hice por fuera del ojo la verdad es que estaba muy fantasioso yo este diseño pues no es invento mío la verdad es como es una recreación por otros vídeos que yo he visto pero quería intentarlo para saber y darnos cuenta que también pues todas podemos hacerlo y van a dar mejor de ustedes ya lo checaron en otros vídeos y van a decir ahí piso el mismo ojo no pues sí no el mismo porque a lo mejor a ella le salió más bonito que a mí yo intenté hacerlo era un reto y es hacerlo era hacer un ojo realista y pues yo me base en en esa imagen o en esos vídeos que yo vi para que no ven a pensar que que me ando adjudicando diseños que no son míos la verdad es que es una recreación pero aquí y el caso era hacer el colaborativo para ver si podíamos hacerlo ya sea que te basaras en un vídeo ya sea que te basaras en un dibujo o en alguna fotografía y pues así yo lo hice intenté de hacerlo la mejor que pude el reto fue para mí haber hecho el ojo izquierdo porque el derecho si lo manipulo bien pero el izquierdo me falla hice el mismo procedimiento para hacer el ojo izquierdo y quedarán derechito y el izquierdo así es como quedan aquí los separo un poquito para que no se vean como bizcos porque si los juntos se ven como bizquitos pero ya separaditos se ven bonitos aquí también lo hice pero yo lo matice todo después de que lo terminé y en el centro se me olvidaba decirles yo les puse gel de construcción para darles como profundidad al ojo para que se viera como más brilloso más realista y marqué con el gel contornos a todo en negro y para que quedara mate el alrededor y espero que les haya gustado eso es todo y muchísimas gracias por su apoyo y no olviden visitar el canal de mi amiga ya has night dejo el link aquí abajo los quiero bye bye